Sí, en realidad hemos tenido un poco de contratiempo en el tema del limpia parabrisas que se nos ha trancado. Y bueno, cuidando un poco más el vehículo, era muy desvaladizo, había lugares donde era realmente muy llovido, estaba lloviendo bastante, y el limpia parabrisas no nos funcionó mucho. Y bueno, a poner en punto ahora con los mecánicos, ojalá que lo dejen bien para que no tengamos estos contratiempos. Realmente esto nos ha atrasado bastante, Edgar. Una etapa que se va a correr y que es maratón acá en Tujuy, ¿no? Sí, realmente mañana va a ser, pienso que va a ser un poco más duro porque mañana no se descarta que va a llover. Hoy día ha sido torrencial la lluvia y ojalá que mañana, bueno, no lleva tanto como hoy día porque esto nos perjudicaría por el tema de que no tenemos un buen limpia parabrisas y que es un detalle tan importante y bueno, eso ha sido el contratiempo que hemos tenido hoy día en todo lo que ha sido el recorrido. ¿Cómo se imagina el recibimiento en Bolivia del puerto el próximo jueves? Sí, ojalá que estemos íntegros y lleguemos para, bueno, para abrazarnos con los parientes y con los amigos que gustan de este deporte. Y bueno, una alegría sería llegar allá y bueno, pasar por lo que va a ser Uyuni y bueno, ir un poco acercándonos más adelante porque hemos estado, estamos atrasados un poco. Gracias. Gracias. Gracias.